Hola, somos Joaquín, Alfred, y vamos a hacer el reto de intentar empezar la pelota con el pie. ¡Vamos! Bueno, al final ha ganado el campeón, solo hemos prestado una de 20. Con mucha suerte. ¡Goooo! Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y echálo un vistazo. ¡Que no lo acuerden! ¡Vamos! 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 ¡Que dongo, tío! Petro, ¿está la mina? Petro, tuyo aquí. ¡Dani! Ahí son dos, vamos y apretado. ¡Dos, dos, dos! ¡Mira donde voy! ¡Mira donde voy! ¡Vamolo! ¡Bien Cantarilla! ¡Vamos! ¿Es posible que me escuchara solo 30 segundos? ¡Vamos! ¿Qué es eso? Y ¡Vamos! 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 ¡Porque estamos mucho más rápido! ¿Petro? ¿Pero tú qué estás haciendo? ¡Yo aquí! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Estamos esperando hace 3 horas ¡Vámonos! 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 50 euros ¿Peguete el baño? Tiene que esperar, tiene que esperar ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Joaquino! ¡Habla! ¡Campiamos una vez más! ¡Metro! ¡Ha caído la cara! ¡Ha metido la cara aquí! ¡Iba muy rápido! ¡Stop! 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 Vamos a hacer el reto por pareja, a ver quién llega más lejos sin que caiga el balón y solo tenemos dos toques. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Xavi y yo a ganar el reto. Si quieres más vídeos como este, déjalo en los comentarios. El campeón del mundo Quien pierde, tiene que decir aquí y otro campeón del mundo No, 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 ponte aquí Venga, venga, ponte aquí, vale o no? Ok Está grabando, no? Vamos a 11 Vamos a 11 ¡Chau! ¡No! Vamos, 1 Vamos, 3-1 4-1 4-2 4-2 4-2 Paso 3 5-3 Vamos 6-3 Monstruo Correa muy alta 6-3 Vamos, no llores Vamos 7 Vamos, vamos 7 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 9 10 10 10 4 ¡Vamos! Vamos aquí, ¿vale? Se fue bueno. 10-5. ¿Qué? 10-8. 10-8, ¿no? 10-8. Por favor, por favor. Tienes que hablar. ¿Yo soy qué? Es un ladrón de fuego. No, no. Es un ladrón de fuego. ¿Yo soy qué? Que agarre muy alto. Tienes que decir. Campeón. Un ladrón. Ha ganado porque roba. Campeón, ¿vale? Si queréis más vídeos como este, suscríbete al canal de YouTube. Pero vas a encontrar un Petros muy tramposo. Sí, por favor. Porque quieras jugar aquí porque yo soy campeón y no tengo adversario más. Lo siento. ¡Vamos! Hola, véticos. Estoy aquí para contaros el reto de hoy. Estoy con dos pedazos de delanteros, con Ricky Volkswagen y Jorge Molina. Hoy nos cambiaremos posiciones. Ellos me chutarán a mí dos tiros y luego intentaré yo meter dos tiros a cada uno de ellos. ¡Vamos! 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 Un poquito más fuerte. ¡Pum! 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 Si queréis proponernos algún reto o os haced ilusión que hagamos algún truco de estos, pues nos lo dejáis en los comentarios e intentaremos hacerlo. ¡Pum! 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 ¡Pum!